creer en sus profetas lunes 21 de septiembre 2020 isaías 31 sólo el señor puede ayudar y salvar hay de los que descienden egipto por ayuda buscan apoyo en los caballos confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos pero no miran al santo de israel ni buscan al señor no obstante él también es sabio y traerá el desastre no retirará sus palabras se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad los egipcios son hombres no dioses sus caballos son carne no espíritu de manera que cuando el señor extienda su mano tropezará el que da la ayuda y caerá el que la recibe todos ellos serán exterminados juntos porque así me ha dicho el señor como el león o el cachorro de león ruge sobre la presa y cuando se reúne contra él un grupo completo de pastores no temerá de sus voces ni se agachará ante el tumulto de ellos así descenderá el señor de los ejércitos para luchar sobre el monte de sión y sobre su colina como los pájaros que revolotean así defenderá el señor de los ejércitos a jerusalén la defenderá y la auxiliará la preservará y la rescatará vuelvan o hijos de israel a aquel contra quien se han revelado de manera tan radical porque en aquel día el hombre repudiará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para ustedes han hecho sus manos pecadoras entonces a siria caerá espada pero no de hombre la consumirá la espada pero no de ser humano huirá de la presencia de la espada y sus jóvenes serán sometidos a trabajo forzado su fortaleza se desvanecerá a causa del terror y sus dirigentes tendrán pavor a causa de la bandera dice el señor quien tiene su fuego en sión y su horno en jerusalén el ministerio de curación capítulo 4 el toque de la fe cristo no hizo la pregunta para obtener información quería dar una lección al pueblo a sus discípulos y a la mujer infundir esperanza al afligido y mostrar que la fe había hecho intervenir el poder curativo la confianza de la mujer no debía ser pasada por alto sin comentario dios tenía que ser glorificado por la confesión agradecida de ella cristo deseaba que ella comprendiera que él aprobaba su acto de fe no quería dejarla ir con una bendición incompleta ella no debía ignorar que él conocía sus padecimientos tampoco debía desconocer el amor compasivo que le tenía ni la aprobación que diera la fe de ella en el poder que había en él para salvar hasta lo sumo a cuanto se allegasen a él mirando a la mujer cristo insistió en saber quién le había tocado viendo que no podía ocultarse la mujer se adelantó temblando y se postró a sus pies con lágrimas de gratitud le dijo en presencia de todo el pueblo porque había tocado su vestido y cómo había quedado sana en el acto temía que al tocar su manto hubiera cometido un acto de presunción pero ninguna palabra de censura salió de los labios de cristo sólo dijo palabras de aprobación procedentes de un corazón amoroso lleno de simpatía por el infortunio humano con dulzura le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz versículo 48 cuán alentadoras le resultaron esas palabras el temor que hubiera cometido algún agravio ya no amargaría su gozo la turba de curiosos que se apiñaban alrededor de jesús no recibió fuerza vital alguna pero la enferma que le tocó con fe quedó curada así también en las cosas espirituales el contacto casual difiere del contacto de la fe la mera creencia en cristo como salvador del mundo no imparte sanidad al alma la fe salvadora no es un simple asentamiento a la verdad del evangelio la verdadera fe es la que recibe a cristo como un salvador personal dios dio a su hijo unigénito para que yo mediante la fe en él no perezca más tenga vida eterna juan 3 16 al acudir a cristo conforme a su palabra he de creer que recibo su gracia salvadora la vida que ahora vivo la debo vivir en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí galatas 2 20 muchos consideran la fe como una opinión la fe salvadora es una transacción por lo cual los que reciben a cristo se unen a un pacto con dios una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que por medio de la gracia de cristo dan al alma un poder vencedor la fe es más poderosa que la muerte para vencer si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el poderoso médico veremos resultados maravillosos esto vivificará tanto al cuerpo como al alma al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos en vez de señalarles la desesperación y ruina hacia las cuales se precipitan dirigir sus miradas hacia jesús a sed que se fijen en las glorias de lo celestial esto será más eficaz para la salvación del cuerpo y que todos los terrores del sepulcro puestos delante del que carece de fuerza y aparentemente de esperanza